Ya en las pruebas que hemos estado desarrollando en la ciudad, una persona intentó agredir a gente de la Policía Nacional y de la Policía Local con una katana y el uso de este dispositivo hizo que no fuera necesario usar el arma de fuego y por lo tanto al final terminó probablemente salvándole la vida.